¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. El día de hoy os he traído una receta muy rica. Son unas galletas sin horno y deliciosas y muy fáciles de hacer. Los ingredientes que vamos a utilizar son un bol de almendras que hemos triturado muy bien, que equivale a 250 gramos. Un bol de galletas María, que equivale a 300 gramos y un vaso grande de leche condensada. Bismillah, empezamos. En un bol grande echamos las almendras y las galletas. Y mezclamos todo muy bien. Luego añadimos la leche condensada poco a poco hasta que obtengamos una masa. Y también podéis sustituir las almendras por cualquier fruto que tengáis por casa o lo que os guste. Una vez terminemos de mezclar todo, partimos la masa en 5 porciones iguales. Y formamos con ellas tiras o barras de esta manera. ¡Gracias! 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 Y las colocamos en una bandeja con papel de horno. Las aplastamos un poquito y las tapamos con papel transparente. Y ponemos la bandeja en el congelador durante unas dos horas. Después de que se haya enfriado, pasamos para la decoración. Aquí tenemos 200 gramos de chocolate blanco que hemos derretido en el microondas. Primero, untamos las barras. Luego, ponemos por encima un poco de fideos. Y lo dejamos de nuevo en la nevera durante unos 5 minutos. Finalmente, con un cuchillo muy afilado, cortamos nuestras galletas de esta forma. Nuestras galletas están listas. Están súper ricas y son muy fáciles de hacer y se hacen en muy poco tiempo. Espero que lo hagáis en vuestra casa y me contéis cómo os han salido. Espero vuestras respuestas. ¡Hasta pronto!